Hola, hermanos y hermanos, estamos bendecidos y bendecidas, el día de hoy realizando algo de fitness, palabras de bendiciones para nuestra vida. Definitivamente, hermanos y hermanos, en los tiempos que se viven, en los tiempos de verdad de los cambios en la actualidad, hoy en día ya se está hablando a través de desarrollo de sistemas, de ascensores, que nos puedan comunicar con el espacio, en eso que, pero también es importante entender las noticias de los sismos, sismos, las noticias de los tzunamis, informaciones que normalmente antes no se escuchaban, y por ello es que estamos también conectarnos cada día con la energía de la paz de nuestro ser, grandes son las pases, chanzas, pero también grandes son los maestros que están actualmente en el plano terrenal, desarrollando alguna actividad ritual para el bienestar de las personas del planeta terrenal. Y es que sentimos más relajación, más paz en nuestro ser el día de hoy, y así en este preciso instante, en este preciso momento, sintiendo más paz en nuestro interior, más allá de todas las circunstancias de todas las circunstancias que puedan existir, nuestras salas de cantar diamantes se elevan hacia los jardines de los amables celestiales. en este preciso instante, en este preciso instante, en medio de esta gran medición, nuestros seres iluminan, nuestras alas de diamantes se acondecen de luz, nuestros ojos pillan como cristal de diamantes de diamantes, todos los remolinos, los pintos de remolinos, clavados, frecuencias vibratorias, salentos, se van de nuestra vida, porque sentimos más paz en este momento, más paz en nuestro interior. Así, se viene iluminada nuestra mente, donde elevamos a las alturas más galácticas, unimos con las civilizaciones del universo, somos bienvenidos en estas altas de la galáctica. El viento galáctico de Dios sopla para nuestras vidas. Y así nos renovamos en la capacidad para estudiar, somos seres renovados en la capacidad para entender las cosas que ocurren en la vida, en la existencia. que descubren lo que está en la vida, en la capacidad de amor, somos personas, y nos ha sido más fácil de proteger, y no de nuestro ser, y no de nuestro ser, y no de nuestro ser. Más paz en el interior, y más relajación. Y así, en estas altas esferas galácticas, el día de hoy, Nos unimos porque somos seres de paz y de luz para el plano terrenal. Nos unimos con nuestras alas brillantes que están en el mar de dorado para venir a la tierra a promover la obra de paz en la tierra. Y así estando en la tierra, en este momento nos abrazamos con toda la civilización para hacer sin tener que caer, la obra de luz para la tierra. Vamos a continuar con toda la alma de diamantes el día de hoy. 9, 10, lo cambio. 8, 9, 10, un cambio. Muy bien. Continuamos. Tengo más paz en el nacer. Respiramos. Algo de proyección de la energía para nuestro ser día de hoy, hermanas y hermanas. Sentimos más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Y entre esos estudiantes, debemos estar unidos con el Universo. Y que esa unión entre todos nos traerá la paz interior necesaria. Respiramos y exhalamos. Y con nuestras manos. Más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Y vamos con una mano. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Hay un cambio. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Uno, diez, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hoy viene, hermano, gran bendición dentro del universo que hemos recibido hoy para nuestra vida. Luz del universo para nuestra vida. Y así habiendo sido hoy vestido de esta forma y habiendo realizado algo de fitness para nuestra vida, les pido de ustedes. Recuerden seguir en direct y para apoyarnos en www.artesmarciales.com Muchas bendiciones para todos los pocos.